¿Qué es la censura? Quizás conviene primero delimitar los términos para saber de lo que estamos hablando y de su sentido real o del alcance que tiene la censura en sí mismo porque a raíz de la actuación del juez Pedraz estoy escuchando muchos medios escritos y sobre todo a los youtubers, a los influenciadores de la opinión de este medio emergente para propagar las ideas sobre una censura efectuada por un juez de un órgano judicial como es la Audiencia Nacional que tampoco tiene mis simpatías actualmente he entendido siempre y entiendo que es un órgano especial que carece de una finalidad máxima en la actualidad propia o que justifique su existencia más personalmente el juez Pedraz al que siempre he considerado un juez estrella de estos que buscan más la espectacularidad de sus acciones o de sus decisiones que quizás el recto y cauto ejercicio del derecho como juez en cualquier caso ello nos justifica y ahora lo veremos que se califique su actuación entiendo como censura aunque a un principio sí pudiera así estimarse porque ¿qué es la censura? la censura y al fin y al cabo es una actividad estatal estatal, esto es lo primero que hay que decir censor solo puede ser el Estado realmente porque una entidad privada en realidad lo que puede hacer es tomar la decisión de no promocionar las ideas de otros o no publicar lo que conforme a sus propias reglas que por muy injustas que nos parezcan son las propias delimitadas por esa empresa en concreto si realmente hay libertad de pensamiento realmente no debería haber ningún problema para que florecieran ante una actitud de veto a determinadas opiniones políticas, ideológicas o del tipo que fuera no hubo medios que actuarán en esa competencia de aquellos que realizan ese veto a publicar ciertas opiniones dicho así hay que tener claro pues que la censura es una actividad estatal de control previo o de supresión posterior de contenidos de prohibición en definitiva porque eso es lo que la censura una prohibición por motivo además de lo que se está expresando por tanto es un ejercicio de puro imperium de pura autoritas del Estado no ya la democracia sino ya ningún sistema de libertades hay que decirlo de salida es compatible con ninguna forma de censura ni siquiera bajo el pretexto purificador por la que el poder político se erija como un guardián de la verdad y del alcance de la libertad de expresión aunque sea otorgada como ocurre actualmente en España no es aceptable un ministerio de la verdad en suma como ya por otro lado sí que se ha intentado introducir de cierta forma en nuestra legislación por eso es absurda la distinción que generalmente se oye o incluso doctrinalmente se ha formulado entre democracia tolerante y democracia militante de hecho son excusas para cercenar la libertad de expresión entre otras cuando lo que no existe realmente es una democracia formal y no lo decimos nosotros que sostenemos que en España no hay una democracia como regla de juego sino incluso el propio tribunal constitucional de esta monarquía de partidos en su sentencia 6.1998 ya dijo que las afirmaciones erróneas son inevitables en un debate libre de tal forma que de imponerse la verdad como condición para el reconocimiento del derecho la única garantía de la seguridad jurídica sería el silencio no existe por tanto un bien jurídico superior que justifique en ningún caso la censura esto hay que ponerlo de salida y dejarlo bien claro es absolutamente injustificable el esfuerzo y la recompensa de identificar la mentira y la verdad saber discriminar entre medios y opiniones fiables u otros que no lo sean es una cuestión personal y va ligado a la elección de quien busca esa información de la misma manera que personalmente se puede, por poner dos ejemplos elegir la dieta o la pareja que pueden ser fiables o buenas o no serlo tanto naturalmente y en estos ejemplos como en el caso de la búsqueda de la información como las consecuencias de esa elección que también tienen que recaer exclusivamente sobre esa persona que la realiza ahora bien y dicho esto y partiendo de la base de que es absolutamente injustificable la censura y teniendo bien claro que es una actividad estatal hay que distinguirlo de otra serie de cuestiones que no se pueden calificar de censura como es la decisión o la negativa de ciertas empresas ya sean editoras o titulares de redes sociales y medios de comunicación a publicar contenidos con los que no se está de acuerdo por parte de estas empresas o que incumplan las normas que ellas mismas ponen o aplican aún arbitrariamente lo que normalmente se suelen denominar políticas de publicación o que se infligen las normas de los foros correspondientes en este último caso de medios particulares que deciden no publicar ciertos contenidos por su propia decisión o políticas de empresa no puede hablarse de censura realmente sino de la vis negativa del derecho a la libertad de expresión derecho individual como voluntad manifestada en no divulgar opiniones contrarias a la propia o de la manera que no se quiere que se divulguen dijera ya Ayn Rand hace mucho tiempo que la libertad de expresión de los particulares incluye el derecho a no estar de acuerdo con sus antagonistas y a no escucharlos y a no financiarlos es decir en un medio privado hablar de censura realmente es un error por tanto no hay censura cuando alguna red social no te publica o no te elimina tus contenidos que pretendes compartir a no ser que sea por orden expresa de la autoridad ahí sí si lo que se está realizando es una eliminación de un contenido porque de no hacerlo por un imperativo legal esa empresa podría tener unas consecuencias negativas pechar con unas consecuencias negativas ahí sí que estaríamos hablando igualmente de censura ejercida indirectamente sobre el propio medio así pasaba por ejemplo con Franco cuando en determinada obra de teatro pues no se podía publicar o sacar porque hay determinadas escenas que contravenían lo tolerado en aquel momento y le ponían una multa al teatro si efectivamente eso seguía adelante pues bien así las cosas y centrando ya el asunto creo que estamos en disposición de analizar en detalle la actuación del juez Pedraz en relación a su primera decisión luego revocada de bloquear la red social telegram en principio efectivamente podría considerarse un acto de censura porque porque al ser un acto que emana de una facultad estatal jurisdiccional como es en la justicia efectivamente es un acto de estado cumple ese requisito lo vemos ¿no? merece la pena recordar en este punto para seguir el hilo del razonamiento que la justicia no es un poder político sino una función estatal la jurisdiccional y que solo colectualmente lo podemos llamar poder los poderes políticos son únicamente el legislativo y el ejecutivo la justicia no tiene que ser un poder lo que tiene que ser es independiente teniendo claro pues que la justicia es parte del aparato estatal en el caso concreto de Pedraza hay que tener además en cuenta que su decisión inicial no consistía en el cierre o limitación de un medio por lo que dice sino por su conducta omisiva al desobedecer una orden suya sobre la facilitación de datos que atañen a una investigación judicial en curso ¿qué es lo que sucede? requiere a Telegram para que le dé una serie de datos sobre unas publicaciones y sobre unas personas que participan en esos foros y Telegram hace oídos sordos ¿no? en consecuencia lo que hace Pedraza es bloquear al entender que no hay otra medida cautelar para que esos supuestos contenidos ilegales se siguieran difundiendo pero no por el contenido de esas publicaciones no por el contenido material del propio contenido valga la redundancia sino porque no se le ha hecho caso a la hora de requerirle unos datos concretos de ciertos usuarios los que estamos al día en el día a día de la práctica del derecho procesal bien sabemos el efecto que la desconsideración de los requerimientos judiciales por las partes o por quienes están obligados a colaborar con los juzgados tiene en jueces y magistrados más aún como se las gastan en un órgano tan particular y peculiar como antes he dicho como en la audiencia nacional una auténtica hoguera de las vanidades donde nacen jueces estrella y tienen un ego estratosférico de ahí la razón la reacción de Pedraza que no es de censor sino es de un de un ego propio de estas características que acabo de decir desde luego es desproporcionado pero ajena a cualquier voluntad o decisión censora sino de simple autoafirmación del principio de autoridad simplemente es ah si no me haces caso pues yo te bloqueo no me das los datos que quiero yo te bloqueo pero no por el contenido de esos datos que se están publicando en Telegram cuando el calentón por el orgullo herido del eminente instructor al darse cuento además de la que se ha liado por esta respuesta ante la desobediencia o la omisión al requerimiento que ha efectuado por el remite ese calentón pues recula y revoca el mismo revoca en un recurso de reforma que es no devolutivo que el mismo el mismo revoca lo llamativo es ver como los youtubers e influenciadores de la opinión entran al trapo llenándoles la boca de lesión de libertades otorgadas porque la decisión afectaba en realidad a su negociente en alguna manera en tanto que Pedraz estaba adoptando una medida que favorecía a su competencia la competencia de estos youtubers los medios que son los medios tradicionales hay que tener en claro y delimitar las cuestiones porque esa respuesta en ese sentido si es realmente sincera si es honesta o obedece también a unos intereses bastante particulares y es que los paladines de la libertad de expresión monetizada lo que defienden es lo suyo también como es natural del mismo modo que las empresas de comunicación con las que rivalizan en audiencia como siempre me gusta decir es el maravilloso mundo de los youtubers he llegado incluso a escuchar a uno de ellos decir todo contento cuando el juez Pedraz se revoca a sí mismo o sea que que es él que nadie le ha le ha hecho recular más que su propia conciencia al darse cuenta de que se había pasado tres pueblos en una reacción desmedida porque se veía herido su orgullo de juez porque no le había hecho telegram decir que habían ganado y empezar el vídeo si hemos ganado pero que has ganado esto no ha ganado nada el juez ha revocado esa decisión porque como he dicho antes se le ha pasado el calentón del primer momento del decir ahora te vas a enterar por no hacerme caso si eso es lo que ha ocurrido realmente es que decir hemos ganado ante esta situación es que me recuerda poco menos que esos hinchas de los equipos de fútbol cuando dice ayer ganamos a tal equipo o perdimos con aquel otro es más me recuerda todavía peor a aquellos grupos de amigos en el que uno de ellos tiene una conquista amorosa y dicen que todos han triunfado pues de la misma manera se puede calificar este tipo de actuación sin embargo la realidad es que esa actitud de estos publicadores influenciadores de la opinión de los youtubers deviene de unos intereses también económicos en liza con los medios de publicación tradicionales y hay que darse cuenta de ello ello no sería peligroso ni además merecería respuesta más que la explicación del origen del fenómeno o de la simple demagogia porque evidentemente todo el mundo tiene derecho a ganarse el pan como puede o como sabe lo malo lo malo es que generalmente va acompañado de la invocación de la reforma legal o institucional para acabar con esta censura o con lo que ellos entienden que es censura de la misma manera que si se piensa que esto es una democracia se colige que y se colige así por mucha gente que piensa que esto es una democracia que la democracia no funciona si pensamos que estamos ante un caso de censura solucionable mediante la reforma se tendrá necesariamente por libertad de pensamiento lo que no es sino solo y simple libertad de expresión concedida que es lo que tenemos realmente ahora la libertad de expresión concedida no sirve para nada sin la libertad de pensamiento y esta última inexistente en este régimen de libertades otorgadas es imposible a través de la reforma la reforma supone la aceptación mediante el consenso sobre el resto de lo que nos está reformando ahí radica el peligro de la confusión entre lo que es censura y lo que no es el tocomocho de que reformando este régimen en el que tenemos libertad de expresión sin tener libertad de pensamiento podemos salvar la primera reformándolo sin alcanzar la segunda la segunda la segunda la segunda Gracias por ver el video.